El mundo experimenta un cambio continuo y las tecnologías de la comunicación han actuado, influencian y determinan la forma de hacer información, comunicación, entretenimiento y aprendizaje envolviendo todas las personas. Hoy día más de 1.500 millones de personas en todo el mundo están interconectadas por medio del web. El personaje del video es un cincuentón. Podríamos definirlo una persona quien ejerce influencia en las elecciones de su propia organización. El mismo confirma a través de la animación que el impacto del cambio ha tenido lugar de manera sorprendente e irreversible. Podemos identificar a nuestro personaje como un emigrante digital, es decir, alguien como yo mismo que ha tenido que amoldar sus competencias al sistema digital, que ya está difundido por doquier. En efecto, nos encontramos en un nuevo paradigma que nos envuelve en los distintos lugares de la vida cotidiana. Casa, estudio, trabajo y tiempo libre. El mensaje de esta primera parte del video presenta una realidad factual con la cual hay que enfrentarse desarrollando unas nuevas estrategias de aprendizaje aptas para envolver a las distintas comunidades profesionales a las cuales cada organización dirige su atención. El video sigue adelante presentando a un joven que ha acabado hace poco sus estudios y ha sido admitido en plantilla por su empresa. Mirando en el espejo, el mismo ve la imagen de su lugar de trabajo y anota unos diferentes proyectos y apuntes. Con toda naturalidad, transforma el conjunto en un mensaje de correo electrónico, poniendo de manifiesto una actitud de natural desenvoltura hacia el web. Podemos decir que este personaje representa al nativo digital. En este trozo se observa la clarividencia de las empresas que entienden y aprecian la desenvoltura de los nativos hacia las tecnologías de la comunicación. Se trata de algo valioso que hay que promocionar junto con la experiencia de las prácticas correctas por parte de los emigrantes. La colaboración y la cooperación a través de una interpretación correcta de las tecnologías de la comunicación se vuelven unas nuevas oportunidades para el aprendizaje colaborativo, con el fin de alcanzar el crecimiento de las competencias y de la competición de todas las organizaciones. El tercer protagonista es una docente. Mirando en el espejo, la misma reflexiona en el cambio que ha ocurrido y piensa en sus estudiantes que se valen al mismo tiempo de unas diferentes herramientas y tecnologías de la comunicación, el web, el teléfono móvil, el iPod. Con un ademán sencillo, esta docente, siendo una emigrante digital, busca una modalidad para conectarse con ellos y descubre un aula igual a aquella donde han estudiado sus abuelos y los padres de los mismos estudiantes y busca la forma más oportuna de renovarla, teniendo en cuenta la nueva época del aprendizaje. Se queda totalmente clara la necesidad de volver a interpretar la didáctica a través de los nuevos medios y de las nuevas formas de comunicación, admitiendo los distintos estilos cognitivos de los estudiantes y promocionando unas nuevas estrategias de aprendizaje. Entra ahora una chica joven, nativa digital, que cursa estudios de enseñanza secundaria superior. Llega delante del espejo escuchando un iPod, gira la fotografía del aula por 180 grados y aparece un player musical. Moviendo los dedos, la joven nativa digital arrastra con desenvoltura y naturalidad en su iPod los pasajes de la divina comedia, que la docente ha dejado en el espacio. Para la muchacha es normal acceder al web, para descargar música, jugar y estudiar. El mensaje que se deriva de todo esto es que los estudiantes desean encontrar una escuela en crecimiento que les brinde unas nuevas oportunidades educativas, envolviéndolos en una comunidad de aprendizaje abierta, renovada y colaborativa. En resumidas cuentas, el vídeo pone de manifiesto la necesidad que cada organización tiene de satisfacer, desarrollar y promocionar una relación de aprendizaje permanente junto con sus propios usuarios y sus propios clientes. Más atención se dedica al aprendizaje colaborativo al interior de sus propias comunidades de usuarios, mayor será la posibilidad de comunicarse con los mismos y brindarles unos nuevos servicios y productos puntuales, con unos costes aceptables y aptos para satisfacer sus efectivas exigencias. El vídeo se concluye con el mensaje de que en la nueva época del aprendizaje hay unos sitios a plantear y construir, unas personas a formar, unas herramientas para evaluar, tres áreas circulares de intervención que representa la cadena del valor de EduLife. EduLife. Aprender para crecer juntos.